En el estudio sobre las revisiones del FMI, economistas, poca información, un comunicado bastante escueto en el que se reunieron y que no era legítimamente una comisión que era para hacer la revisión que podría generar esos desembolsos para este año 2024. Sergio Cepeda en la Facultad de Economía y también el Observatorio de la Universidad en estos temas, en temas económicos. ¿Ustedes qué han analizado de esta visita que se acaba de terminar de esta comisión del FMI, que era muy poca información? Muy bien, tenemos que tener en claro que esta es una visita rutinaria que siempre por lo general hace el FMI para evaluar distintos indicadores macroeconómicos y principalmente poder analizar un poco las condiciones del país dadas las perspectivas a cierre del año y posiblemente las perspectivas para el próximo año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta visita de una u otra manera, a pesar de que en el comunicado no se especificó claramente cuál fue realmente la labor, hay que tener en cuenta que puede servir como base para la revisión que se va a tener en este mes de septiembre. Porque si nosotros vemos un poco de tiempo atrás, vemos que en marzo, que era la primera revisión del acuerdo que firmamos el año pasado, no se realizó, lo cual el país para el primer semestre dejó de percibir ese apoyo de 117 millones de dólares por parte del FMI, principalmente para cubrir el presupuesto de la República. Nosotros esperaríamos que de una u otra manera esta visita que tuvo esta semana y principalmente las conversaciones que se tuvo con el Gabinete Económico pueda abrir las puertas para que se haga una revisión ahorita en el mes de septiembre, que sería la segunda revisión que se tuvo que haber hecho en el año, pero que va a implicar la primera y que el país pueda acceder a este tema presupuestario. Son 234 millones previstos para este 2024, si pasa esta revisión serían 117, por lo menos la mitad porque esto está presupuestado, pero bien, el Fondo Monetario Internacional, esto sería un préstamo hablando y no como lo del CAF que hay también poca información de esos más de 300 millones. Claramente porque nosotros esperaríamos que con la revisión del FMI se pueda acceder a este préstamo de 117 millones, lo cual claramente debe tener condiciones preferenciales para el país, principalmente en temas de periodos de gracia, el tema de tasas de interés, entre otros. Pero sí, claramente nosotros vimos que la semana pasada se suscribió un préstamo por el orden de 350 millones con el CAF, el cual claramente no se denota la información completa de lo que va a representar y va a costar para el país después de estos 350 millones de dólares. Cierro con esto, ¿conviene que nos revisen ahorita? ¿Hemos cumplido según el análisis de ustedes y los economistas? Bueno, en este sentido habría que ver bien qué indicadores vinieron a analizar, porque si nosotros comparamos algunos indicadores, claramente que han tenido ciertos desajustes. Digamos el caso del crecimiento económico el primer trimestre del año, que tuvo un crecimiento negativo, que estuvimos en el orden de menos 0.9%. La tasa de inflación al mes de julio, recordemos que cerró por encima de la meta establecida por el Banco Central. Claro, claramente que aquí habría que ver los otros puntos, digamos, como el caso de lo que sucedió este mes con el tema de la tasa de política monetaria, ese aumento de 100 puntos básicos. Y también fue uno de los elementos que esta visita o esta comisión del FMI vino a revisar. Sergio Cepeda, él es el coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sobre esta presencia del FMI en el país a inicios de esta semana y que cerró con un escueto comunicado que prácticamente deja pendiente.